Hagamos una fiesta sin fronteras Allí donde la lucha comenzó Tratando de alcanzar alguna estrella Hermano de la tierra que sueña como yo Hacemos una torre ahí con el viento Que viaja en busca de la libertad Se rompa nuestras voces el silencio Por todos los que un día tuvieron que callar Y así será una sola voz Un pueblo que va viajando al sol Que quiere habitar un mundo mejor Y en esta fiesta mi corazón Abre las puertas a tu dolor Para las penas una canción Para el camino una nueva ilusión Que suenen las guitarras de David Que bailen la esperanza y el amor Que cubren para siempre las heridas Del alma de la gente Que sueña como yo Y así será una sola voz Una canción para el camino Para el camino una nueva ilusión Y en esta fiesta mi corazón Abre las puertas a tu dolor Para las penas una canción Para las penas una canción Una nueva ilusión Una nueva ilusión Una nueva ilusión